la iguana punto tv y de aquí nos vamos para madrid madrid for season hotel madrid 8 de mayo de 2024 patriota big olé dios dado hostia tío como te había adelantado me vine a tierras madrileñas por unos días desde aquí se están fraguando nuevas conspiraciones contra la paz y el proceso electoral del próximo 28 de julio en venezuela después de ver y escuchar tanta basura me vine de farra por los predios de salamanca a ver a quien me consigo brother lo que he ido encontrando por estos lados es más feo que ver al doctor inmundo en paños menores por un lado el ampón de rafael ramírez utilizando como vocero a la otrora delincuente delincuente andrés y sarra quien ahora está radicado aquí en madrid muy cerca de su suegro le des más estas alimañas han aumentado su nivel de cooperación con los andrés y sarra anda está lavándome a mí ahora eres el mejorcito de la cuadra me dice chacho tú eres loco muy cerca de su suegro le des más estas alimañas han aumentado su nivel de cooperación con la oposición fascista para implementar una voraz campaña de descréditos y saña y chismes con la finalidad de dividir al chavismo a el sarra también se le ha visto en reuniones con otros ex funcionarios del gobierno revolucionario incluyendo a la ex fiscal luisa ortega la pegó el techo frente al fracaso de la oposición y la imposibilidad de que este sector conecte con el chavismo de base la oposición extremista y corrupta está elaborando un plan que incluye utilizar a figuras del mal llamado chavismo disidente eso no es chavismo disidente como el mismo y sarra juan barreto que ahora apoya a inmundo y otros ex ministros de chave con la intención de hablarle al pueblo chavista y les inciten a abandonar a nicolás maduro en paralelo la oposición gira instrucciones al periodismo corporativo ese tren criminal que le agarró plata al interinato a los gringos a María Corina a Rafael Ramírez a Samar López a Tarela y Sami y todavía faltan otros pagadores más a esos sesudos periodistas les han pedido continuar con la campaña sobre la supuesta división entre los principales líderes de la revolución así como también yo estoy en como se llama Pico Zamoro fue que dijo como se llama la señora no va a arribar en el nombre dijo ¿Laura? no, 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 no la otra que dijo que estaba en Pico Zamoro Laura Artal Artal Laura Artar ya dijo que yo estoy en Pico Zamoro porque alguien le dijo alguien así como también posicionar la matriz que Nicolás Maduro debe ser sustituido como candidato para poder salvar al Chavino candidato de nosotros se llama Nicolás Maduro y con ese vamos a ganar la elección como aquí nada se nos escapa te cuento que para mañana jueves están convocando la presentación de un libro del vampiro Ledesma que tituló Venezuela política y ambiente bro estos carajos ya no saben qué hacer para conseguir y lavar dinero lo que sí es seguro es que desfilará la crema criminal de los parapolíticos venezolanos radicados allá en su exilio dorado pero no te preocupes tengo asientos en primera fila para enviarte fotos y detalles la próxima semana lo tengo pillado te comento que se ha desatado una virosis estomocal que mantiene en el baño más de un pseudo periodista venezolano de los que viven aquí en España ellos saben que no hay forma de borrar su conexión con los cabecillas de la trama de corrupción PDVSA-Cripto brother no podemos olvidar que Madrid ha sido el centro de las últimas conspiraciones mediáticas contra Venezuela y si no que lo diga y bellice Pacheco de Bautista ella junto al innombrable Carlos Tablante manejan una agencia de guerra sucia al mismo estilo de los de Armando Info con un portal que se llama cuentas claras digital desde esta guarida se han encargado de teledirigir ataques contra ciertas personas para posteriormente enviarles un emisario pedir una conciliación monetaria a cambio de tener los ataques pregúntenle a Carlos Tablante porque él se hacía llamar el comandante Sergio ya no fue guerrillero no fue guerrillero pero él hacía unas llamadas él se quedaba en un hotel que está por la avenida Libertador el hotel el hotel el hotel el crillón creo que se llama y de ahí hacía unas llamadas y le decía pregunta por el comandante Sergio hazme hablar Tablante y echo el cuento completo aquí ¿a quién llamabas? echo el cuento completico con tus cuentas claras digitales ¿oíste? desde esta guarida se han encargado de teledirigir ataques contra ciertas personas es más tengo todavía la grabación yo se la mandé a él una vez con un peluche y se desapareció cuando la escuchó yo tengo esa grabación contra ciertas personas para posteriormente enviarlos a un emisario pedir una conciliación monetaria a cambio de tener los ataques por cierto por ahí se fue uno huyendo de Venezuela un pseudo periodista de esos extorsionadores porque sabe que lo van a nombrar en esto quería ser candidato presidencial ustedes saben quién es estos personajes son raqueteadores profesionales de varios empresarios involucrados en corrupción y que las autoridades españoles se niegan a entregar al gobierno de Venezuela ya imaginas de quién te estoy hablando te contaré en persona cuando yo vaya a votar el 28 de julio por Nicolás Maduro Moros el único que garantiza que Venezuela siga en paz bro por cierto hoy se realizó la 54 conferencia anual de Washington sobre las Américas ASCOA ASCOA allí apareció en video don Inmundo González y la señora María Violencia fue un triste espectáculo pregrabado a principio de semana nadie les prestó atención lo que dijeron pasó por bajo la mesa y fue una conversación de relleno en la jornada el señor Inmundo quedó en ridículo los comentarios entre los asistentes eran de sorpresa esperaban ver un candidato presidencial y terminaron viendo un señor mayor sin voluntad propia controlado y azotado por una especie de niñeta caprichosa cada vez que el señor Inmundo intervenía se notaba que un hombre que se notaba un hombre temeroso que buscaba la aprobación de María Corina todo mal en ese video sigo por aquí la semana que viene tendremos sorpresa recuerda que soy tu amigo fino e importante cambio y fuera la iguana punto tv la verdad hecha tendencia y y y y y y y y